Luis Miguel es uno de los artistas más grandes en nuestro país, y desde que salió su serie biográfica en Netflix, todo mundo desea saber más sobre el cantante. Ahora se reveló la condición que pondría Rebeca de Alba, para contar los secretos de El Sol de México. La también modelo y el artista fueron muy cercanos hace unos años, por lo que es natural que la prensa se acerque a ella para realizar las indagaciones. Sin embargo, la mujer siempre ha sido muy fiel a su compañero, demostrando en más de una ocasión que su vínculo es inquebrantable. Recientemente, la presentadora aseguró que solo hablaría sobre los temas privados del intérprete de la chica del bikini azul bajo una condición. No me han buscado para nada, pero se me hace padrísimo que se vaya a hacer la segunda temporada, y yo apareceré. No creo, yo no creo que sea tan relevante, para salir en la segunda temporada. Además, yo no tengo ni idea, pero sería muy interesante, dijo Rebeca de Alba durante una entrevista. La conductora confesó que se ha distanciado de Luis Miguel, pero recordó que cuando eran más jóvenes, eran sumamente unidos. Los dos amigos vivieron en Acapulco, Guerrero, al mismo tiempo, y tuvieron la oportunidad de pasar tiempo en los mejores bares y restaurantes. Cuando regrese al Auditorio Nacional, vamos a ver, si avienta otra rosa, me daré cuenta, si sí se acuerda de la amistad. Éramos un grupo de amigos, que nos la pasábamos padrísimo en Acapulco, y fue hace muchos años. Recordemos que el pasado 7 de enero, Luis Miguel se volvió tendencia en las redes, pues hace poco, se liberó el primer adelanto de la nueva temporada de su serie biográfica. A mediados de 2019, Netflix anunció oficialmente la continuación del show, mismo que supuestamente aclarará todos los misterios que dejó la primera. En un interesante movimiento de marketing, el 6 de enero se borraron todas las publicaciones del Instagram oficial de Luis Miguel, la serie, quedando solo un post, que consiste en una imagen negra y acompañada por un mensaje.